Si ya registró su empresa para participar en MetaEmpleo ITLA 2022, le invitamos a dar el siguiente paso. Acceda a la plataforma de gestión de empresas haciendo clic en el link que enviamos a su correo electrónico con sus credenciales. Complete su perfil de empresa validando los campos del formulario. Adjunta el logo de su empresa que se visualizará en el metaverso y los representantes que estarán asistiendo a los candidatos que apliquen a sus vacantes. Luego, presione el botón Guardar. Una vez creado su perfil de empresa, haga clic en Mis vacantes, Agregar vacantes y luego registre las vacantes que tenga disponible. Una vez agregadas sus vacantes, podrá editar eligiendo el botón de Acciones. Le recordamos que MetaEmpleo ITLA es una feria abierta al público en general, por lo que usted puede registrar vacantes de todos sus grupos ocupacionales, desde una posición operativa hasta puestos gerenciales, y no solo del sector tecnológico, sino de todas las áreas. Gracias por vivir esta gran experiencia junto a nosotros. Para más información, contáctenos.